Desde este lunes por la noche, agentes de la Policía Nacional acompañaban a una brigada de la Dirección General de Impuestos Internos, cuya única tarea consistía en cerrar en las terrenas algunos centros comerciales con alegadas violaciones a la ley 1192 sobre asuntos tributarios. Sus razones tendrán, pero es una lástima que están el turismo aquí, la gente que viene a invertir, los corren porque sabe cómo es todo. Seguro si no le dan algún dinero, si no le pagan, entonces lamentablemente caemos en esto. Dado que los encargados de la controversial tarea no ofrecían mayores detalles, las reacciones no se hicieron esperar. Yo creo que la Dirección General de Impuestos Internos debe ser flexible, debe reflexionar. Yo entiendo que no es muy deportivo hacer esto en este momento ante una crisis tan profunda. Yo creo que ante todo debe haber la conciliación. ¿El impuesto? ¿La multa que todos los negocios tienen? ¿Pero no le trajeron un aviso o algo? Sí, un aviso, pero la palabra de tres, cuatro meses, de Samanal, de Santo Domingo, del Contalón, y ahora, ¿cuánto negocio va a hacer? ¿Randí está cerrado? ¿Igual? ¿No viene para los turistas? ¿No viene para la República? Algunos de los principales restaurantes, cafeterías y supermercados de este municipio turístico fueron cerrados de manera abrupta, incluso en presencia de turistas, por parte del personal de la DGW. Los reconocidos restaurantes El Cayuco y La Yuga Caliente, así como Heladería Bruno y el Café Plaza Taína, fueron clausurados junto a Supermercado Randy y la Ferretería Solucentro, por el no uso de comprobante fiscal, la retención de fondos correspondientes al Estado, violación al Reglamento 254-06 y la no declaración de Itevis, entre otros delitos. En un reporte especial desde el municipio turístico Las Terrenas, provincia Samaná, para Telenoticias, Delvis Santos.